Es lamentable la situación que están pasando las familias de los 57 migrantes fallecidos en Texas, de los cuales nueve son guanajuatenses. La instrucción del gobernador es repatriar los cuerpos y apoyar a las familias en lo que podamos, aseveró Olivia García, secretaria de Gobierno, en su visita a San Miguel de Allende. No, no hay ninguno de San Miguel y ya, por supuesto, el trabajo de acercamiento con las familias. Al conocer la noticia, algunas familias se acercaron ya con la Secretaría del Migrante y el gobernador ha instruido todo el apoyo. Estaremos apoyando, por supuesto, en el regreso de los cuerpos a la espera de lo que nos indiquen las autoridades consulares. De la mano con la Secretaría de Migración, daremos el apoyo necesario para los familiares de los guanajuatenses que, por desgracia, perdieron la vida en busca de un mejor futuro, agregó García. Habrá que revisar en el caso particular, recordar que lo primero que nos piden las familias es que regresen los cuerpos. Lo inmediato son los gastos funerarios, pero después podría revisarse con ellos un mecanismo de atención, sobre todo por la vulnerabilidad en la que seguramente se quedaran sus familias. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón. Gracias.